Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. En este día nos encontramos en Jibacoa. Este sector tiene más de 40 rutas y lo mejor de todo es que está muy cerca de la playa, con una espectacular vista. A un kilómetro de aquí aproximadamente se encuentra el campismo Los Cocos, donde nos encontramos hospedados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!